Escucha y aprende, Cercer Eh, ¿qué les parece si cambiamos un poco la temática aburrida? Ok, perfecto, comenzamos duro Pegando en donde más te duele En la mezcla Esto es Gin Life Al estilo de DJ Manuel La diferencia Del estado de Suátegui Quítale la muela al gallo Quítale la muela al gallo Dos mil veinte Quítale la muela Quítale la muela Quítale la muela No somos una mantequilla para nadie Esta es la manteca que está en el oído de todo Gin Life Mezclando DJ Manuel La diferencia Atingándose con todo Al estilo de Gin Life Ti's problem Three, two, one Go No somos los mejores Pero, pero, pero Estamos en tres No imitamos Solo creamos Al control de las mezclas DJ Manuel No juega carrito No juega carrito GYM9 GYM9 Mezclando DJ Manuel Imponiendo respeto Llegó el set Electro House De Gym Life Display No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos Más que nada, sai da mi frente que quiero pasar Pues el samba está animado Lo que quiero es samba Este samba que es mixto de maracatú El samba de preto feio Samba de preto tú Más que nada We're gonna get out No sé, no va a querer Que yo llegue en el final Oh, oh, oh Pa' guiar Oh, oh, oh 2020 Mira mano, déjate de baila, viste Que por más panas que uno sea Te he preparado la respeta contajena, viste Vívela, vívela, que mal es mala Mezclando DJ Manuel La diferencia Del estado de Suátegui Mezclando Habla claro Gen9 Imponiendo respeto Dos o menos Tres o menos Tres o menos Que por más panas que uno sea De no haber Imponiendo respeto Te he preparado la respeta contajen Afintándose con todo DJ Manuel La diferencia del estado en Suátegui 2020 La diferencia del estado en Suátegui Mezclando Ya está de vuelta DJ Manuel La diferencia Desde Barcelona El estado en Suátegui Ginla y Sixplay Imponiendo Respeto Mezclando DJ Manuel 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 Aquí está 2020 Ginla y Sixplay Conmigo 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 Respeto 2020 Mezclando Mezclando Mami Mami Vamos a jugar al corazón 2020 Immediate Mami Mami Band Este es el poder JINLA DICPLAY 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 Mezclando DJ Manuel Afincándose con todo En su alma En su alma Esto es G9 X-Play 2020 Es como una onomatopeya Ella Suama El suama Suama El suama El suama El suama Mezclando DJ Manuel La diferencia Del estado Suátegui Imponiendo Respeto 2020 El suami El suama El suaf El suama ¡Suscríbete al canal! 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 2-2-2-2020 Ya está de vuelta Ahora venimos con todo Al estilo de Al estilo de GIN NINE DISPLAY 2020 Afincándose con todo Siente la música fluir en tu interior No imitamos, solo creamos Mezclando Esto es Gym Night Display Al estilo de DJ Manuel La diferencia Del estado de Suavegui El 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 estado de Suavegui Afingándose con todo Mezclando DJ Manuel El estado de Suavegui El estado de Suavegui Al estilo de Gym Night El estado de Suavegui 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 DJ Manuel Afintándose con todo Mezclando DJ Manuel La diferencia Del estado en Suátegui Imponiendo Respeto Al estilo de Gin Light X-Play Máin 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 Aquí tienes la música que tú querías escuchar Mezclando DJ Manuel La diferencia El estado suave No somos los mejores Pero, pero, pero Estamos en play Estamos en play Desde Barcelona Estado Anzuategui Gin Life Explay Imponiendo respeto DJ Manuel No imitamos Solo creamos El DJ que no juega ni un poquito Vamos a jugar goloso Sube y baja y yo te lo gozo Vamos a jugar goloso Sube y baja y yo te lo gozo Vamos a jugar goloso Sube y baja y yo te lo gozo Vamos a jugar goloso Gin Life Explay Imponiendo respeto Mezclando Mezclando Si me dicen que estás triste Yo te traigo la vida DJ Ya que te pone contento Yo te traigo alegría Si te llena de problemas Yo tengo la salida No me preocupaciones Yo te traigo alegría Si me dicen que estás triste, listo, 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 yo te traigo alegría Si me dicen que estás triste, listo, 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 ya que te pones contento, yo te traigo alegría Mezclando 2020 DJ Manuel La diferencia Del estado suave Mezlando DJ Manuel La diferencia Afincándose con todo ¡Dos mil veinte! Esto es dos mil veinte Gin Life Explained Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Cha-cha con la bando I don't wanna look like you Cha-cha 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 con la bando Cha-cha Cha-cha con la bando Cha-cha Cha-cha con la bando I don't wanna look like you Cha-cha Como Cha-cha con la bando I don't wanna look like you Cha-cha Cha-cha con la bando ¡Suscríbete al canal! 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 Música No contamos con equipos obsoletos o alquilados, somos lo que somos, demostramos lo que tenemos y aplastamos cuando queremos. Gin Life, Big Play Música Dos mil y veinte Música Dos mil veinte Música Dos mil veinte Música 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 este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria no imitamos solo creamos DJ Manuel la diferencia del estado ya está de vuelta afincándose con todo esto es Gym Night Big Play DJ Manuel DJ Manuel la diferencia del estado de Suárez dos mil veinte de Suárez y con Música Llegó el set El Electrohouse De Gin Light Display Imponiendo respeto Mezclando El DJ Manuel La diferencia Del estado en Suátegui El DJ que no juega ni un poquito Este, este, este Este, este, este Este, este, este Este, este, este Este es el poder, poder, poder De Gin Light Display Subtitulado por Jnkoil Desde Barcelona, Estado Anzuategui.